Y con más sabor La auténtica pasión La flor de la vida Es la juventud La flor de la vida Es la juventud Es algo que llega y se va Y no regresa Es algo que llega y se va Y no regresa ¿Cuántos quisiera Volver a vivir? ¿Cuántos quisiera Volver a vivir? Aquellos sueños de amor Y de impulsión Aquellos sueños de amor Y de impulsión Tan solo recuerdo Me queda de ella Tan solo recuerdo Me queda de ella Qué pena de aquel Que no gozó la juventud Qué pena de aquel Que no gozó la juventud La flor de la vida Es la juventud Es la juventud Es algo que llega y se va Y no regresa Y no regresa Es algo que llega y se va Y no regresa ¿Cuántos quisiera Volver a vivir? ¿Cuántos quisiera Volver a vivir? Aquellos sueños de amor Y de impulsión Y de impulsión Aquellos sueños de amor Y de impulsión Tan solo recuerdo Tan solo recuerdo Me queda de ella Tan solo recuerdo Me queda de ella Qué pena de aquel Que no gozó la juventud Qué pena de aquel Que no gozó la juventud Qué pena de aquel Que no disfruta la vida Qué pena de aquel Que ya no tiene libertad Qué pena de aquel que no disfrutar la vida, que penaria que el criar no tiene libertad.